¿Cuál fue la satisfacción de haber cumplido en este municipio? Era un barrio bueno, alcantarillado, corría por la calle, el agua servía, ¿no es cierto? Y arriba, entre Barro Sarana y Antwerp, no se hacía porque había tres casas, cuatro casas y la rentabilidad no daba como para hacer una inversión grande. Afortunadamente ahora salió y quedó convertido en una calle linda, donde costó, les digo, sangre, sudor y lágrimas porque hubo que sacar y comprar más o menos diez propiedades ahí. Así que ahí tuvo un trabajo muy grande de asesoría jurídica, Jorge Lescobal, de Gerardo Rosa y de todos quienes negociamos. ¿Qué se pide el nuevo consejo que asume próximamente? Miren, el nuevo consejo es que tenga la tolerancia, la prudencia y la sabiduría necesaria para llevar un buen trabajo. ¿Cómo cree que lo va a recordar la gente de asesoría? Yo siempre pedí que la gente me recuerde como me ha visto siempre, como Mauricio Sanchán, un tipo bonachón, que no se le fueron los humos a la cabeza y que vamos a seguir siendo el mismo. Bueno, transitando por acá, de repente vendría a ver a mis colegas municipales también y creo que voy a ser un inspector municipal, sí. Porque ya estoy acostumbrado a esto y va a ser difícil para mí, si hay una señalética en la calle, que esté botada, que pase y no nos llame a operaciones para que la vayan a retirar. O la vayan a arreglar. O que se cortó la luz en tal parte o que los semáforos están mal. Creo que voy a ser un fiscalizador. ¡Gracias!